¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Esto ocurrió gracias a ti el martes por la tarde, ¿verdad? El martes por la tarde se manifestaron alumnos de la Universidad de Guanajuato de varias divisiones. Había muchos estudiantes de la División de Derecho, Política y Gobierno, y bueno, se pronuncian porque haya mayor seguridad en la exigencia que le hacen no solo a las autoridades universitarias, sino también a los gobiernos municipales en donde la Universidad de Guanajuato tiene campus en las ciudades. Y bueno, se dan a raíz, estos reclamos se dan a raíz de los casos de extorsión de los que han sido víctimas al menos dos estudiantes, curiosamente, de la División de Ciencias Exactas y Naturales del Departamento de Química, se dan a raíz después de estos dos casos de extorsión o del llamado secuestro virtual. Tere, y hablando de esto, sabemos si ya un joven ya apareció, pues, se pagó el rescate y apareció. ¿Sabemos algo del otro joven? No, hace unos momentos me comuniqué con el área de comunicación de la Procuraduría de Justicia para saber si el joven, porque lo último que sabíamos es que ya había sido localizado, pero todavía no estaba con su familia, para preguntar si ya, pues, ya había regresado a su casa, pero no tuvimos información. Lo que nos comentan es que, pues, la familia pidió que se reservara mucha información, muchos datos, y no sabemos todavía oficialmente si el joven ya regresó a su casa. De un presunto secuestro virtual, ¿no? Un secuestro virtual, así es. Bueno, ¿y qué respuesta reciben los jóvenes? ¿Habló el rector? ¿Habló el alcalde? Nada más funcionarios estatales creo que no, ¿verdad? No, los que se reunieron ayer después de esta manifestación fueron los directores de seguridad del municipio y el jefe de seguridad de la Universidad de Guanajuato, Cristian Ortiz y Raúl Morales, respectivamente se reunieron para revisar el tema de seguridad en el entorno universitario. Y, bueno, lo que se menciona, el resultado de esta reunión fue, pues, lo que el municipio ofrece, pues, son pláticas de prevención en los salones de los espacios universitarios, también el uso de la aplicación Amiga que tiene el municipio de Guanajuato para hacer reportes ante riesgos, ante posibles riesgos, y, bueno, reforzar las medidas de seguridad, el jefe del departamento de la Universidad de Guanajuato mencionaba que, pues, los trabajos están enfocados, pues, en fortalecer las medidas de seguridad, que sí hay trabajo, sí hay difusión, sí hay medidas de prevención que se hacen llegar a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, pero lo que mencionaban ellos, o lo que decían es que, lo que pasa es que los estudiantes no tienen la cultura de autocuidado, de autoprotección, y en el caso de Raúl Morales, que es el responsable de la seguridad en la universidad, afirmaba que cada 15 días, cada dos semanas, a través del área de comunicación, se les hace llegar a los estudiantes a través de sus correos electrónicos las medidas de prevención, pero lo que pasa es que ellos, pues, no las leen, no las revisan, y esto es lo que ellos responden, ¿no?, ante las exigencias de los estudiantes. Casi, casi, pues, los culpan a ellos de no protegerse, porque también dicen que en redes sociales, en Facebook, suben fotos, suben datos de la familia, muchos datos personales, y que, pues, todos los... Lo que hace todo mundo, no solo los estudiantes, ¿no? Así es, pero... Digo, suena muy pueril que los culpen por eso. Esa fue la respuesta de las autoridades de ambas, tanto del municipio como de la Universidad de Guanajuato, que los estudiantes no leen, y pues, no tienen los cuidados que deberían de tener, ¿no?, en las redes sociales. O sea, otra vez revictimizando, si les pasa algo es por su culpa. Como en el caso de... Se hacía con las mujeres antes, ¿sí? No salgan de noche porque les va a pasar algo. O sea, no hay entornos seguros y el responsable es la persona. Bueno, no parece una buena respuesta. Vamos a ver qué dicen los estudiantes a esto. Pues sí, y bueno, eso fue prácticamente el resultado de esta reunión, que habrá pláticas en materia de prevención, y pues que las medidas de seguridad en la Universidad de Guanajuato sí funcionan, porque menciona que los hechos no se dan dentro de las instalaciones, ¿no?, que se dan fuera, pero que sí hay trabajo. Incluso los jóvenes, una de las cosas que pedían o que exigían era esto que acabamos de mencionar, que no se revictimizara, que dejaran de culpabilizar, en este caso a los estudiantes, de los hechos delictivos, ¿no? Que mejor se pusieran, pues, a hacer un replanteamiento de las estrategias de seguridad. Bueno, tenemos que ver en qué queda todo esto y en qué queda el secuestro de este joven, también si hay información oficial. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo más en Guanajuato en estos momentos, Tere? ¿Bueno? Sí, te decía que estaremos pendientes de estos temas y que sí hay algo más en Guanajuato. Hace unos momentos, te comento rápido, acabo de darse una rueda de prensa del candidato del PAN a la alcaldía Alejandro Navarro con Marcelo Torres, el secretario general del PAN. A nivel nacional, sí. A nivel nacional. Y, bueno, la pregunta obligada, ¿no?, la renuncia de Margarita Zavala. A ver, le cuestionamos si la renuncia de Margarita Zavala podría, y toda la gente que se fue con ella podría sumarse al candidato Ricardo Anaya y repuntar en las encuestas a nivel nacional. Y lo que menciona él es que ellos creen que sí podrían favorecerles esos votos, aunque no podría asegurarlo, ¿no? Es muy aventurado hacer una afirmación de esa naturaleza, pero creen que sí podrían beneficiarle esos votos. Y también comentó que ya hubo acercamientos entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala para que se sume al proyecto. Se han divulgado, pero ella sigue insistiendo en que dejan libertad a sus partidarios de hacer lo que quiera cada uno y que ella no dirá por quién va a votar. Quizás no lo dirá hasta después de las elecciones. Correcto. ¿A qué vino Marcelo Torres a Guanajuato? ¿Solamente acompañaron a Navarro? Así es, nada más a eso. Bueno, muy bien. Gracias, Tere. Gracias.